Es un placer una vez más poder acompañar al programa que se va a emitir en nuestro canal local Del Lado de Adentro, que ya nos ha presentado en otras temporadas En varios lugares y momentos de nuestra querida zona rural e histórica Así que bueno, desde aquí, desde nuestra casa de venta de neumáticos y taller Neumáticos García los queremos acompañar Y aprovechamos para saludar a los hacedores del programa y a toda la teleaudiencia en general Que lo sigue semana tras semana en esta nueva temporada Así que bueno, desde aquí, un saludo para todos Y que el éxito los acompañen Y más que nada, todo lo que han sabido mostrar Desde nuestros lugares históricos Nuestros lugares tradicionales Y también las costumbres de la zona Hola, ¿cómo están? Les habla Aníbal Matellán Bueno, los quería invitar a ver el programa Del Lado de Adentro Que va a ser una gran oportunidad De donde se muestran cosas muy lindas Contrapuestas con lo que hoy realmente está pasando La situación del país y demás Y tantos problemas que pueda haber en la tele Es un gran programa para ver y para disfrutar De la conducción de Jorge Barberini Les mando un abrazo grande Y bueno, espero que disfruten el programa Hasta la próxima